Una mujer emprendedora tiene que superar muchos desafíos, tiene que animarse pese a las dudas del inicio, tiene que desarrollar una idea entre todas las tareas del día, tiene que apostar lo que tiene, soñando con algo mejor, tiene que superar prejuicios y juntar coraje. El 50% de los microemprendimientos de América Latina están liderados por mujeres, pero al mismo tiempo, la región tiene la segunda tasa más alta de emprendedoras que cierran su negocio por falta de financiamiento y redes de apoyo. No hay tiempo que perder. Un informe del World Economic Forum revela que a este ritmo cerraremos la brecha de género, recién en 67 años. Por eso creamos Emprende Pro Mujer, una plataforma digital enfocada en mujeres que buscan la prosperidad económica a partir de sus emprendimientos y las ayuda para que alcancen su potencial y se conviertan en agentes de cambio. Tuve la oportunidad de participar en el curso de Emprende Pro Mujer. A través de ese curso fue posible que yo definiera claramente qué era lo que quería lograr con mi negocio. Hice una capacitación fabulosa, he podido fijar mi público meta, he podido fijar mi propuesta de valor. Las mujeres acceden a contenidos educativos en línea para cada etapa de su camino emprendedor, desde cualquier lugar y en el momento que prefieran. Reciben mentorías, adquieren habilidades digitales de liderazgo, gestión, desarrollo personal, finanzas y ventas. Conectan con otras emprendedoras y empresarias de la región y pueden solicitar financiamiento para sus negocios. La plataforma se ajusta a la situación y a las necesidades de cada mujer, desde la que tiene una idea, hasta aquella que ya tiene un negocio en marcha. Emprende ha sido la base de mis proyectos, ya que con todos los cursos que he tomado en Pro Mujer, pues me ha ayudado a llegar al éxito que en este momento puedo compartir con ustedes. Estas herramientas me han permitido abrir los canales de comunicación con mis clientes, me han permitido aumentar mis ventas y crecer como persona. Nuestro camino emprendedor tiene cuatro etapas. La creación, para toda mujer que quiere crear un proyecto. La preincubación, para emprendedoras con una idea de negocios definida que quiere comenzar a trabajar. La incubación, para aquellas con un negocio en marcha con al menos un año de operación. Y la aceleración, para quienes ya tienen más de dos años de operación y un equipo consolidado con el que buscan crecer. Con más de 10.000 mujeres inscritas y más de 2.000 horas de formación, Emprende Pro Mujer ya trabaja en 19 países de la región, ayudando a mujeres desde el norte de Argentina hasta el sureste de México, pasando por Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, El Salvador, Guatemala y Bolivia. Si las apoyamos, el potencial de las mujeres de América Latina es enorme. Ellas pueden ser motores de empleo e impulsoras del desarrollo. Por eso, Emprende Pro Mujer. Y de qué interesante video acabamos de ver, Emprende Pro Mujer. Y para eso, y para dejar cualquier duda más, tenemos a una invitada muy especial, Mau. Así es, Keri. Gracias por estar pendiente del tema del día de hoy. Muy bueno, por cierto. Y vamos a darle la bienvenida a Araceli Saldaña. Ella viene de Pro Mujer, representa El Salvador, pero nos comentaba que es una empresa que está en Guatemala, Honduras y El Salvador. Ahora, Araceli, muy buenos días. Y la primera pregunta antes de que nos salude así rapidito es, ¿quiénes son y qué hace Pro Mujer para poder ayudar a todas las mujeres emprendedoras? Muy bien, buenos días. Qué gusto estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por esta tan cordial invitación. Como bien lo dijo acá el compañero, ¿verdad? Mi nombre es Araceli Saldaña. Soy la facilitadora del programa Comienzo Mi Negocio acá en El Salvador. Y pues como Pro Mujer, nosotros somos una empresa social que tenemos alrededor de 30 años de trayectoria. Y pues somos impulsados, somos una empresa social impulsada por el enfoque de género, ¿verdad? A nivel de América Latina, donde luchamos para que todas las mujeres tengan y luchen, ¿verdad? Y generen también ese potencial que todas y cada uno poseemos. Ok. Araceli, ¿en qué consiste esta ayuda que ustedes brindan a los emprendedores? Ok. Muy bien. Nosotros como Emprende Pro Mujer, ¿verdad? Tenemos una línea de aprendizaje en la cual se llama Emprende el Vuelo. Emprende el Vuelo cuenta con cuatro, cinco cursos. El cual, el foco acá en El Salvador es el programa Comienzo Mi Negocio. Con Comienzo Mi Negocio nosotros tenemos un curso que dura seis semanas, que es un curso de fortalecimiento para mujeres emprendedoras o mujeres, ¿verdad? Que tengan también ya un negocio establecido en marcha desde los tres meses como mínimo. Luego, durante ese proceso, nosotros trabajamos lo que son habilidades personales y habilidades de negocio. Dentro de este programa, lo que nosotros tratamos de enfocar es que, por ejemplo, cada mujer emprendedora o cada participante cuente, por ejemplo, sepa cómo tener su modelo de negocio, sepa identificar lo que es su propuesta de valor, sepa identificar cuál es su público meta, cuáles son sus clientes, qué es lo que ellos, ¿verdad? necesitan vender, cómo vender y, por supuesto, cómo mejorar a nivel del todo lo que es su negocio. Araceli, quiero entender algo. El hecho de el seguimiento que ustedes le dan a una emprendedora es para ayudarla y motivarla a que pueda expandir su negocio. ¿Qué pasa con aquellas personas o aquellas mujeres que todavía no tienen un negocio, pero tienen una idea? ¿Caben dentro de ProMujer? Así es. Nosotros contamos con esta línea de aprendizaje, con lo que es el proceso de incubación, preincubación y todo lo que va enfocado a expandir lo que es el negocio, ¿verdad? Entonces, el programa pueden las personas accesar a lo que es la plataforma EmprendeProMujer.org. Ahí van a encontrar de manera digital un curso que se llama Ideo Mi Negocio. Este curso es específicamente para aquellas personas que tienen una idea de negocio pero no saben cómo arrancar todavía. Entonces, ahí van a tener toda lo que es la línea de aprendizaje para poder tener o mejorar esa idea que tienen y, por supuesto, finalizar esta área y luego trascender a lo que es Comienzo Mi Negocio, que ya es donde ya puede estar en marcha su negocio y generar esas habilidades y herramientas. Ok. En el caso de las mujeres que no tienen ninguna idea y si están pensando de repente poner un negocio, emprender en algo, pero dicen, ¿pero qué podría hacer? ¿Qué podría llamar más la atención al mercado? ¿También están candidatas a poder ser parte de usted? Por supuesto que sí. Todas estas personas caben en lo que es Ideo Mi Negocio porque en Ideo es donde se comienza, ¿verdad? A trabajar toda esa parte de yo tengo el deseo de emprender pero todavía no sé en qué. Entonces, parte de las herramientas y parte de los aprendizajes que se tienen dentro de Ideo Mi Negocio, ahí es donde se puede aterrizar, ¿verdad? Y, por supuesto, al finalizar, como ya se los he mencionado, pueden trascender a lo que es Comienzo Mi Negocio. Perfecto. Así es. Mire, tengo preguntas a través de redes sociales porque es muy interesante lo que estamos platicando. Y Laura desde Ciudad Real me pregunta, nosotros somos un grupo de mujeres, somos cuatro mujeres las que hemos iniciado nuestro negocio, pero tenemos problemas para darle seguimiento a las legalidades que piden dentro de nuestro país. ¿Será que ProMujer ayuda a este tipo de situaciones o es netamente con un proceso de negocio en relación a las compras y a las ventas? Como ProMujer nosotros tenemos únicamente lo que es la formación, ¿verdad? Y la generación de habilidades. Por supuesto, dentro de esta generación de habilidades para lo que es el negocio, ellas pueden, ¿verdad? Fortalecer y encontrar el camino para poder ir mejorando todo lo que tenga que ver con el negocio, irlo formalizando, ir viendo, ¿verdad? El camino correcto para que ellas puedan fortalecerse en esta área. Pero, por supuesto, que si ellas ya cuentan con un negocio, pueden formar parte de lo que es Comienzo Mi Negocio. Ok, también nos llega otro mensajito aquí de parte de Samuel. Saludos desde a ti. Quizá ya dice, ¿tiene algún costo el curso y si solamente es en línea? No, el curso es completamente gratuito y todo lo hacemos de una forma híbrida. ¿A qué nos referimos cuando decimos de forma híbrida? El programa dura seis semanas. De esas seis semanas, cada semana es un módulo. Entonces, el módulo número uno y el módulo número seis, esos son de forma presencial. En una única jornada, de máximo dos horas treinta. ¿Y se hacen a dónde? Por ejemplo, si tenemos grupo en Santa Ana, podemos, tenemos, buscamos algún lugar en específico donde desarrollar las jornadas y puede ser, por ejemplo, en alguna, en algún centro. No hay como una oficina específica donde ustedes los reciban, sino que pueden ponerse de acuerdo. Exacto. Por ejemplo, nosotros tuvimos, perdón. No, no, continúe. Si nosotros tenemos, digamos, un grupo en Ciudad Real, por decir algo, y encontramos una zona, ¿verdad? O un lugar que cumpla con los requisitos y las necesidades para desarrollar el programa, nosotros nos acercamos a ellos. Ah, muy bien. Excelente. Fíjate que me cae otro mensaje que creo que es bueno destacarlo y me llama mucho la atención. Y dice, hola, en tal caso, dice, si yo tengo un grupo de desarrollo de mujeres que van sobre una sola vía, me imagino que ha de ser algún tipo de taller que están manejando, porque no voy a mencionar el nombre, porque es el nombre de una alcaldía, pero dice, ¿podemos solicitar ayuda de ustedes o es algo no gubernamental, gubernamental, etcétera? Esa es la pregunta. ¿Cómo no? Por supuesto que se puede participar, ¿verdad? No hay ningún problema. Siempre y cuando tengamos un grupo de mínimo 20, 25 personas, nosotros con gusto podemos hacer las que participen del programa Comienzo Mi Negocio. Excelente. Araceli, ha sido información importante la que hemos dado al día de hoy. Sí me gustaría, pues, que dejara sus redes sociales, número de teléfono para todas aquellas personas o aquellas mujeres que están interesadas en poder ser parte de este programa. Por supuesto. Pues, nos pueden encontrar en redes sociales como ProMujer o Emprende ProMujer. Las invito a que puedan, ¿verdad?, navegar ahí en la plataforma. La plataforma la pueden encontrar en www.emprendepromujer.org y ahí pueden conocer todo lo que somos, lo que hacemos, tanto en El Salvador como en América Latina, ¿verdad? Mi número de teléfono pueden también encontrarlo y es el 6961-1681. Ahí está. Ahí está el número de teléfono. Claro. 6961-1681. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Araceli, por esa importante información. Nosotros nos tenemos que ir rápidamente. Recuerde, si usted quiere ser parte de este programa, puede buscar todas las alternativas en redes sociales como ProMujer y así usted se va a dar cuenta de muchas situaciones en las cuales ellas están trabajando. Nos vamos a ir a un video musical cuando regresemos muy atento los peques en la casa porque se viene algo muy, pero muy bueno.